¿Quién te llena de alegría? Mmm, como yo ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo ¿Quién te da tanto cariño? Mmm, como yo ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo Te curo amor Yo por ti daría todo en la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama Y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafia, que se embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor, no te olvides de mí ¿Quién te legra el poder? ¿Quién te toca a cruzar nuevos mares? Así ope, ¡el me guapa! ¿Quién nos drapea tus mares? ¿Quién te da desayuno topo